Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de geometría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este video vamos a hacer un ejercicio de geometría en R2 de rectas. Entonces, dice, consideren los puntos A de coordenada 0,0, B de coordenada 5,2 y C de coordenada menos 1,6. Entonces vamos a copiar aquí las coordenadas de los tres puntos. Y dice, letra A, calcule el perímetro del triángulo ABC. Entonces, para calcular el perímetro del triángulo ABC, necesitamos, podemos hacer un pequeño diagrama. Tenemos A en 0,0, B en 5,2 y C en menos 1,6 que está algo por ahí. Entonces, nuestro triángulo se va a ver algo así. Más o menos así. Entonces, este lado de aquí, este es B, este es C, AB, la distancia entre A y B va a ser la raíz de 5 menos 0, o sea, 5 al cuadrado, más 2 menos 0, o sea, 2 al cuadrado. Y eso es lo mismo que raíz de 25 más 4, que es raíz de 29. Por lo tanto, la distancia aquí es raíz de 29. Luego, la distancia entre A y C será, la distancia entre A y C será raíz de menos 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado, ¿cierto? Porque hay que restar 0 en ambas, pero restar 0 no pasa nada. Y nos queda raíz de 37. Por lo tanto, esta distancia aquí es raíz de 37. Y luego, entre B y C, será la raíz de, y aquí sí tenemos que restar, ¿cierto? 5 menos menos 1 al cuadrado, más 2 menos 6 al cuadrado. Y eso es lo mismo que 5 menos menos 1 es 5 más 1, que es 6, que tenemos raíz de 36. Y 2 menos 6 es menos 4, al cuadrado es 16. Y esto es raíz de 52. Por lo tanto, la medida de aquí es raíz de 52. Perfecto. Luego, el perímetro es igual a raíz de 29 más raíz de 37 más raíz de 52. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice Utilizando el teorema del coseno, determine si el triángulo ABC es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Entonces, podríamos traernos la foto del triángulo. Por allá. Lo podemos pegar aquí. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Sucede que el ángulo más grande en este triángulo es este de acá, porque está frente al lado más grande. Raíz de 52 es más grande que raíz de 37 y más grande que raíz de 29. Por lo tanto, el ángulo que andamos buscando es ese. Ese nos va a ayudar a decidir si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Qué dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que raíz de 52 que es el lado que está al frente, ¿cierto? Es el lado que está al frente. Raíz de 52 al cuadrado va a ser igual a la raíz de 37 al cuadrado más la raíz de 29 al cuadrado menos dos veces raíz de 37 por raíz de 29 por coseno del ángulo alfa. Bueno, esto es 52 igual a 37 más 29 menos dos veces raíz de 37 por 29 por coseno de alfa. Y si despejamos aquí nos queda menos 14 tomamos este 37 y este 29 restando al otro lado igual a menos dos por raíz de 37 por 29 veces el coseno de alfa y eso implica que el coseno de alfa es igual a siete partido por raíz de 37 por 29. Ahora, si vamos a la calculadora para ayudarnos con esto no, esto nos dice que alfa es igual a 77 grados punto 66 y fracción. Es decir el ángulo más grande de todos es menor que 90 por lo tanto el triángulo es acutángulo. Muy bien, vamos a ver la tercera pregunta. La tercera pregunta dice CAP el punto medio también podría mostrarnos el dibujito otra vez CAP el punto medio del segmento AB y CAQ el punto medio del segmento AC está por ahí verifique que la pendiente de la recta que une la recta que une P con Q es la misma que la recta que pasa por B por C por B y C. Entonces primero necesitamos recordar las coordenadas este era 5,2 este es menos 1,6 y por lo tanto la pendiente de la recta que pasa por B y C será 6 menos 2 partido por menos 1 menos 5 y eso es igual a 4 partido por menos 6 que es lo mismo que menos 2 tercera. Ahora necesitamos calcular la pendiente de la recta que pasa por P y por Q para eso necesitamos las coordenadas las coordenadas de P y las coordenadas de Q P es el punto medio entre A y B por lo tanto será un medio de 0,0 más un medio de 5,2 eso significa 5 medios 3,1 y Q y Q es el punto medio entre 0,0 y menos 1,6 eso significa menos un medio coma 3 y por lo tanto la pendiente de la recta será la resta de las coordenadas y 3 menos 1 dividido por la resta de las coordenadas X en el mismo orden entonces tenemos 2 dividido en menos 1 menos 5 es menos 6 así que tenemos menos 6 medios menos 6 medios es lo mismo que menos 3 o sea menos 2 tercera y hemos verificado que las pendientes de ambas rectas son iguales la recta que pasa por P y por Q la recta que pasa por C y por B perfecto eso es todo y nos vemos en un próximo video del curso de geometría que tengan un buen día hasta entonces